En información, Tiempo Difícil. Bienvenidos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos iniciando esta programación el día de hoy, indicándoles de que el día de hoy se ha iniciado una huelga nacional indefinida programada por los maestros del grupo del señor Castillo Terrones. Es que cuando se trata de mejorar la educación, no vamos a hablar, por ejemplo, de grupos o grupillos. Se habla de necesidades en la educación del país. No podemos nosotros pasar por alto la condición y la situación en la que atraviesa la educación en el país. La falta de los recursos que requiere justamente nuestra niñez y nuestra juventud para hacer una educación de calidad. Eso es lo que piden los maestros. Y más aún, al margen de que haya incremento salarial o no, lo que está pidiendo el magisterio en esta oportunidad es justamente el cumplimiento fiel de los acuerdos firmados en el acta que se desarrolló en la huelga del año pasado, que duró aproximadamente seis meses. Lo preocupante de ello es que el ministro de Educación y el propio presidente de la República han salido a decir que están preparados para poder arremeter contra los maestros. Es decir, lo que vamos a ver más adelante con las movilizaciones que se vienen dando desde la llegada de los amaros de la zona centro y sierra de nuestro país y parte de la selva hacia la ciudad de Lima, vamos a ver pues una carnicería. No podemos pensar otra cosa. ¿Por qué? Porque el año pasado sucedió lo mismo en la primera huelga nacional indefinida que, reitero, se prolongó hasta aproximadamente seis meses. Sin embargo, hay que recalcar que la Constitución Política del Estado le da ese derecho a los maestros, el derecho a la huelga. Es un derecho constitucional por encima de cualquier otra norma de inferior rango. Derecho que es violado y vulnerado por las autoridades de turno. El ministro de Educación en estos últimos días ha salido a decir que ellos están llanos al diálogo. Sin embargo, desconoce a uno de los representantes directos de las regiones de todo el país, como es el señor Castillo Terrones, de los SUTE regionales. Sin embargo, reconoce más bien al SUTE nacional encabezado por dirigentes del mal llamado Patria Roja. Digo mal llamado porque Patria Roja es la que justamente se preocupa por las bases regionales, por el pueblo, por las zonas más necesitadas. Sin embargo, ese SUTE nacional, es decir, los de Patria Roja, están defendiendo prácticamente a la gente que no necesita defender, que no necesita ni que muevan un dedo para que los defiendan. Sin embargo, esto es lo que ha llevado a colmar las expectativas de los maestros en tratar de, por lo menos, evitar llegar a esta huelga. El día de mañana esta movilización se va a ampliar y justamente allí en el pequeño UCB que le hemos mandado tenemos imágenes de la movilización en Cañete el día de hoy. Las expresiones de algunos profesores que estuvieron el día de hoy pernoctando la plaza de armas de San Vicente de Cañete. Más adelante vamos a ver estas imágenes. Amores televidentes, algo que nos preocupa y de sobremanera, la polémica en la que está el señor Percy Alcalá, congresista de la República, que representa los intereses de la provincia de Cañete y, por otro lado, la señora alcaldesa del distrito de Pacarán, en la cual se están en entredicho. Básicamente, siento, y disculpen ustedes por el género, siento vergüenza ajena porque en estos instantes, justo en estos instantes, la alcaldesa de Pacarán está dando una conferencia de prensa, una conferencia de prensa a la cual, según ella misma lo ha establecido, según ella misma lo ha dicho, es que ella va a confirmar o reafirmar lo que supuestamente le ha dicho al canal Panorama, al programa Panorama, en la cual, pues, Panorama ha logrado hacerse de un video en donde la señora alcaldesa compromete, la señora Luisa Meneses, compromete al congresista en prebendas por obras. La señora Luisa Meneses, con intención o con expresión libre y espontánea, dice claramente en ese audio o en ese video que el congresista Percy Alcalá, ¿no?, pidió, pidió un presupuesto de 300 mil soles para la fiscalización de una obra de alcantarillado y que él, según Luisa Meneses, el congresista gastaría solamente en esos trabajos 50 mil soles y que los 250 mil soles se la lleva así, así de fácil. Cierto es que el Congreso de la República en estos días y en estos meses, últimos meses, ha estado en el ojo de la tormenta. Quiero decir que es un congreso en la cual incluso se ha realizado una segunda, primera, segunda, hasta tercera marcha y nos vamos ya por la cuarta marcha en contra del Congreso y por el cierre del Congreso de la República. Más aún, ha enervado los ánimos de los peruanos cuando conocimos del grupo parlamentario fujimorista los Mamani Videos, en las cuales se escucha claramente cómo congresistas del grupo de Kenji Fujimori le explicaban y trataban de convencerlo en que los congresistas podían hacer gestiones a favor de sus comunidades, de sus pueblos, me refiero a gestiones en obra, lo que huele en este caso a corrupción, porque a través de estas gestiones, ¿qué era lo que pedía el congresista? Por solamente gestionar, pedía una cantidad o un presupuesto adicional a la obra, es decir, que ellos cogían parte de ese dinero para sí. El señor Percy Alcalá, a decir de la señora actual alcaldesa de Pacarán, la señora Meneses, es que dice exactamente que Percy Alcalá ha realizado gestiones para sacar adelante una obra de agua potable y alcantarillado, y a cambio la empresa que debía supervisar la obra, él la iba a poner, es decir, a cambio de gestionar, de brindar sus servicios como congresista, él pedía a la alcaldesa que la empresa que debía supervisar la obra tenía que ponerla él y trabajaba pues con una empresa, acá la tenemos, llamado Consorcio Pacarán, Consorcio Pacarán, ¿no? Una empresa que se llamaba, a ver, acá tenemos el nombre, bueno, en el trayecto, de repente, y vamos a verlo más que nada, en este video que hemos podido, gracias a Yuris, hemos podido obtener de Canal 5 y estos hechos de corrupción y más aún, de presuntos actos de corrupción, vamos a aclarar la cosa, presuntos actos de corrupción y hechos lamentables, eso escandaliza, no solamente a Cañete, porque Cañete, como Cañetana me siento avergonzada, primero porque la señora Luisa Meneses, primero se le graba a ella tomando un trago corto y feliz y contenta de la vida, dice lo que dijo, pero después cuando llega Panorama para entrevistarla, cuando ya Panorama tenía el video, ella dice que nunca dijo lo que supuestamente ha dicho, es decir, se contradice. Mejor vamos al video de Panorama, adelante. Y ahorita le sale el tema del puente de Calama, yo mismo lo voy a bajar, el puente me dijo, yo te saco una obra para me dar la supervisión, no tuve que dar, el agua potable, ¿qué va a salir ahorita? Ah, todavía no salió. Pero él ya colgó la supervisión con sus propios términos, si no, los números no ayudaban. Confesión de parte, relevo de pruebas. Alcaldesa involucra al congresista fujimorista Persia Alcalá en prebendas por obras. Una declaración libre y espontánea de parte de una alcaldesa en funciones que inmediatamente nos remite al más reciente escándalo de presunta corrupción que remeció al Congreso. Se escucha dentro de los procesos del Congreso que triangulan con el alcalde y la constructora y de esa manera perciben un porcentaje, una comisión. No, después de que quiere agarrar la obra grande también. Ya, ¿cuándo se me ha dicho? ¿Cuándo se me ha dicho? Lo que decía que alguien fue esto, que decía que alguien. Es lo que decía que alguien, ¿no? Persia Alcalá, acusado de recibir plata fresquita sin mover un dedo. Aunque ahora que el periodismo investiga, cueste reconocerlo en televisión. El congresista Alcalá ha intercedido por esta obra. Eso no lo puedo negar. Ante el Estado él ha intercedido, porque si le digo que no intercedió sería mentirle. Sí ha intercedido. ¿Y le ha pedido la supervisión? Señorita, un congresista, ¿cómo me puede pedir la supervisión si yo no lo puedo dar? ¿Se le ha pedido a su presidente de la comisión? Eso yo no lo sé. Usted tiene que entrevistar a mi presidente de la comisión. Y yo le pido que la entreviste. Así le pido. Si el señor dice que él lo ha pedido, que se vaya a la cárcel y que lo desaforen del Congreso. Un congresista fujimorista acorralado por las confesiones de una alcaldesa sobre un presunto hecho de corrupción en su gestión. Que puede saltar del más absoluto nerviosismo a la eufórica negación. Bueno señorita, si usted quiere chantajear a un congresista, hágalo. Si usted viene acá, quiere chantajear a un congresista, hágalo. Pero a mí no me va a poner usted, a mí no me va a poner en la boca. Así es el pedido. Unos audios ilegales. Sáquelo señorita, sáquelo, sáquelo. Por eso le estamos pidiendo que los contextualice. Yo no conceptualizo nada porque yo no tengo pruebas. O al más presuroso llanto y supuestas ganas de colaborar. Si el congresista quiere la obra, tenga la seguridad que yo lo voy a denunciar. Como lo he hecho con... Tengo un montón de denuncias. Después de esto ya no va a tener ninguna obra. Mejor entonces que no pida nada. Porque si hay corrupción, sí hay. Pero déjenme un tiempo para yo sacar pruebas. Como cualquier periodista que cuando me viene a investigar yo le digo, ¿cuánto no hemos denunciado con los periodistas cañetando la corrupción, el maltrato, un revólver en la cabeza, mis hijos casi lo secuestran, mi casa vaciada. Es horrible. Es horrible para una mujer hacer política. Pueblo chico, infierno grande. Panorama llegó hasta Pacarán, un distrito turístico de Cañete, que hoy se encuentra en medio de una presunta polémica por corrupción. Una polémica que pone en la mira al congresista fujimorista Percy Alcalá. Plata fresquita, sin mover un dedo para los bolsillos, según esta alcaldesa de Percy Alcalá, congresista por Cañete, su paisano. Ahí hay un saldo de supervivencia, 300 mil soles. Que gase 50 mil, 250 mil para él, sin saber, sin hacer nada. Te voy a denunciar. Luisa Mineses, dos veces alcaldesa de Pacarán y actual candidata a la alcaldía provincial de Cañete, dijo todo esto en una reunión sin saber que estaba siendo grabada. Es decir, de manera libre y espontánea. Habló frente a personas que, con su colaboración, iban a denunciar formalmente lo que para ella hasta entonces sí era corrupción. Estaba dispuesta incluso a grabar al congresista fujimorista. Pero yo le grabo, ¿ah? Yo le grabo, porque esa gente, ese tipo de políticos ya no debe, no debe de existir. Según el espontáneo testimonio de la alcaldesa, Alcalá exigió ilegales beneficios para gestionar una millonaria obra de agua para el distrito de Pacarán ante el Ministerio de Vivienda. A cambio, habría pedido, entre otros, que la supervisión del proyecto se lo lleve un consorcio que, supuestamente, él eligió. Bueno, pues ahí quiere agarrar la obra grande también. Ya. ¿Cuánto se nos lo ha dicho? 9 millones. O sea, ¿el que prometió la obra? ¿A cambio de qué? De la supervisión. ¿Y cómo es que él tiene el poder para darse a la obra? Porque por supuesto que de Pacarán 9 millones no... No, el que no es de Pacarán, es del Estado. Ah, pues, claro. Pacarán tiene 20 millones de dólares mensuales. ¿Él le da la posibilidad de sacarle obras por otro lado? El que no tiene de su... Lo que decía que él fue esto. Lo que decía que él... Está probado que el pasado 10 de abril del año en curso, se inició la convocatoria para la contratación del servicio de supervisión de la obra de agua y alcantarillado en los centros poblados del distrito de Pacarán, ubicado a tan solo tres horas de Lima. Está aprobado que al cabo de tres semanas, el 30 de abril, la municipalidad de Pacarán otorgó la buena pro al consorcio supervisor Pacarán, firmando este un jugoso contrato por 360 mil soles. El siguiente paso, aún sin completarse, es adjudicar la obra de ejecución. Un tentador proyecto de 9 millones, pendiente de subsanar algunas observaciones. La supervisión de la obra, sin embargo, según el portal del SEACE, sí se adjudicó. Uno de los tantísimos procesos de selección que el Estado lleva a cabo y que hoy se encuentra bajo sospecha de corrupción por una confesión de la propia alcaldesa Luisa Meneses Rivadeneira. Lo saca y lo construye él mismo. O sea, él te dice, te voy a sacar la obra. Pero yo te lo hago. No, él gana todo. Por ejemplo, él trae el agua como fue el proceso. Él quiere la, bueno, quiere todo, ¿no? Pero pidió primero, ¿qué cosa? La supervisión. La supervisión. La supervisión, yo se le dio la buena pro. ¿Qué es la verdad? ¿Él directo se trata con él? ¿No tenía tres asesores o algo? ¿Y quién es el asesor de él? No, son delitos. Y nunca te dicen el nombre, porque siempre se están hablando por todo. Él cuando quiere hablar conmigo se reúne personalmente. ¿Y quién le llamo usted? Su asesor. ¿Y cómo le llamo usted? Claro, desde que tú le das a él y él. Ok, te llame. Ya. O sea, el chanchito es, ya. El chanchito es la clave. El chanchito es la clave. Yo le he llamado hoy día. A ver si se llama a ti y a ti se llama. No, le voy a grabar, porque está desesperado. Hola, ¿qué tal? ¿Alcaldesa? ¿Qué tal? Meneses, ¿no? Luisa Meneses. ¿Cómo estás? Soy Carla Musqui, del programa Panorama. ¿Tiene un minuto, por favor? Sí. Luego de obtener este material, Panorama buscó las explicaciones de la alcaldesa de Pacarán, quien lejos de denunciar públicamente, hizo una sorprendente declaración. Lo que pasa es que hay videos en los que usted revela que el congresista Percy Alcalá le ha sacado la obra en Lima y a cambio le ha pedido la supervisión. No puede haber esos videos, porque en todo caso debe ser montado o es parte de un chantaje político, ¿no? ¿Montado? Puede ser montado. Bueno, pues ahí quiere agarrar la obra grande también. Ya. ¿Cuánto hemos dicho? ¿Cuánto hemos dicho? Lo que decía Kenji fue esto que decía Kenji. Es lo que decía Kenji, ¿no? Yo no tengo pruebas para denunciar a un parlamentario. No tengo pruebas para... Si lo tuviera, y tenga seguro que si está en la corrupción, yo mismo lo voy a hacer. Pero digamos que en estos audios, usted también manifiesta su temor de denunciarlo. No puedo decirlo, no puedo, no puedo decirlo de Percy. Mira lo que hizo Kenji y toda su locura. Mira lo que hizo. ¿Qué le sirvió? No, a la gente le están investigando. Yo no tengo temor. He denunciado la corrupción. ¿Se ha reunido con Percy Alcalá en el Congreso? Yo creo que hace dos días, porque estamos con la llegada acá de una persona importante para nosotros y conversamos un tema propiamente de trabajo, ¿no? Como se reúnen todos los alcaldes, nos reunimos siempre con Percy. O sea, no solamente somos... ¿No recibió usted la llamada de su asesor? No, 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 yo no, de ninguna manera, yo no conozco a su asesor. Él cuando quiere hablar conmigo se reúne personalmente. ¿Quién le llamó a usted? Su asesor, su asesor. Un rotundo cambio de versión al conocerse que hubo un presunto direccionamiento a favor de la empresa Consorcio Supervisor Pacarán, a pedido supuestamente del congresista Alcalá y con la complicidad de la propia alcaldesa. Bueno, señorita, si usted quiere chantajear a un congresista, hágalo. Si usted viene acá, quiere chantajear a un congresista, hágalo. Pero a mí no me va a poner, usted, a mí no me va a poner en la boca, a mí no me va a poner, usted no va a llegar a mi casa, a mí no va a llegar a mi casa, a decirme, mire, yo soy de Panorama y usted dijo, el asesor, ¿qué trata de decirme con eso? Tenemos unos audios ilegales. ¡Sáquelo, señorita, sáquelo, sáquelo! Panorama corroboró que el Consorcio Supervisor Pacarán está conformado por Henry Guamaní Poma, persona jurídica cuya dirección se encuentra en Ica y por la empresa Peruvian Golden Group SAC, cuya condición como contribuyente figura como no ha habido. ¿Quién es el nexo con él? ¿La empresa Golden? En otros audios, la alcaldesa de Pacarán confiesa datos aún más comprometedores. Revela que los términos y condiciones a medida de Consorcio Pacarán fueron enviados vía mail al presidente de la Comisión Evaluadora del Proceso de Selección, al ingeniero Ramiro Gómez Lobera. ¿Cómo se lo dieron? Por mail. Al presidente del comité, yo no me meto nada de esto. ¿Y ese quién se lo manda? ¿El asesor? No. ¿O el mismo percibe de la... No, no se lo meten en nada. Tienen todos aquí. El congresista Alcalá ha intercedido por esta obra. Eso no lo puedo negar. Ante el Estado, él ha intercedido. Porque si le digo que no intercedió, sería mentirle. Sí ha intercedido. ¿Y le ha pedido la supervisión? Señorita, un congresista, ¿cómo me puede pedir la supervisión si yo no lo puedo dar? ¿Se le ha pedido a su presidente de la comisión? Eso yo no lo sé. Usted tiene que entrevistar a mi presidente de la comisión. Y yo le pido que la entreviste. Así le pido. Si el señor dice que él lo ha pedido, que se vaya a la cárcel y que lo desaforen del Congreso. Aló. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el ingeniero Gómez, por favor. Sí, dígame. ¿Qué tal? Le saluda Carla Musqui. Señor Gómez, soy periodista del programa Panorama. Sí, dígame. ¿Qué tal? Mire, ayer hemos estado reunidos... Prebendas económicas por obras. Una grave advertencia que dejó los Mamani videos y que hoy involucra a Persia Alcalá. Además, miembro accesitario de la comisión de presupuesto. Básicamente lo que dice es que usted le ha sacado la obra, pero le ha pedido a cambio la supervisión y se la tuvo que adjudicar. Este es falso. Yo no estoy en nada de eso. Sí, no tengo nada que ver. ¿Cuál fue la razón de la reunión que han tenido esta semana? Ella tiene problemas con mi serie de transporte ahorita. Y justamente, creo que hoy día, yo creo que hice transportes de la supervisión. ¿Usted está intercediendo en ese sentido? Bueno, como cualquier alcalde que viene y le mando a mis asistentes a que hagan un trámite que le puede ayudar, pero todo dentro de la legalidad. En todo caso, le borraré una parcelada hoyo para hacerle una denuncia por difamación en Caluna. Luisa Meneses habría renunciado a postular a la alcaldía de Cañete por fuerza popular, según sus propias declaraciones y con una suerte de doble rasero por tratarse de un partido vinculado a la corrupción. Sí, mire, yo le iba con el sufrimorismo, pero eso sinvergüenza, salió esa señora Lisbeth Robles, que la verdad es la vergüenza, cómo va a estar cobrando la plata a los trabajadores. Y yo dije, no, yo renuncié, no hay un poder con ustedes, porque ustedes son demasiado corruptos, ¿no? Y es un partido corrupto, así que me voy. Ustedes se alían con los chantajistas y después vienen con las cámaras. Qué pena me da, de verdad, porque si yo quiero leer una versión, yo me voy acercado a usted y le voy a decir, acá están las pruebas, nadie puede denunciar sin pruebas. Yo le pregunto, yo le pregunto a usted, señorita linda, nadie puede denunciar sin pruebas. Por eso yo le pregunto, ¿qué pruebas tiene usted de chantaje? Dígamele y lo sacamos en televisión. Que yo tenga pruebas, tenga la seguridad, que yo le voy a decir, aquí están las pruebas de chantaje. Usted es una dama y yo también, y así se pone a alterar mi tranquilidad, mi paz, sabiendo que soy muy enferma y todo esto. Y al final, después de acusarnos por simplemente preguntar, la alcaldesa de Pacarán entendió cuán graves son sus revelaciones, incluso para su propio futuro político. Y como por arte de magia, cambió de opinión. Usted no ha hecho nada malo. Obviamente. Usted ha venido a hacer un trabajo de investigación y yo he venido a contestarle. Qué bueno que quede registrado lo que acaba de decir la alcaldesa. Por supuesto, usted no me ha faltado el respeto en ningún momento, que yo le digo que me ha alterado mi tranquilidad así porque estoy un poco enferma, pero no me ha faltado el respeto en ningún momento. Pero no me agarre pues así de un momento a otro. Déjeme buscar mi papel y mi documento y decirle, mira, acá están las pruebas, para que usted quede bien, yo quede bien y todos quedemos bien. Corrupción hay y todos lo saben. Y nos los tiramos abajo, discúlpenme las palabras así, toscas, a estos sinvergüenza, porque ya no pueden seguir. Incluido, pero se cala. Si es que está en la corrupción, que se vaya, señorita. Falta de pruebas o conveniente complicidad. Plata fresquita sin mover un dedo. La de siempre, la de nunca acabar. Ahorita le sale el tema de Puerza de Calama. Yo mismo lo puedo aclarar porque el Puerza me dijo yo que está con una obra, pero me dan la situación. Bueno, la verdad que siento vergüenza, vergüenza y más aún vergüenza al decir que esta señora es cañetana y peor aún que pretende, pretende ser alcaldesa de la provincia de cañete. Bueno, su intención le da la constitución política del Estado, le da derecho, pero usted elegiría a una persona mitómana, como lo dice el reportaje de Panorama, claramente complicidad, ¿no? Interesada complicidad o falta de pruebas. Ese es el asunto. Pero aquí no vamos a falta de prueba. ¿Por qué? Porque es la palabra de la señora Luisa Meneses, la alcaldesa de Pacarán, contra la del señor Percy Alcalá. Y aquí no vamos a que quién tiene la culpa o no. No, veo, veo por lo que estoy escuchando en ese informe y la palabra de la señora Luisa Meneses, cómo permitió en todo caso la señora Luisa Meneses que el señor Percy Alcalá nombre a su consorcio, consorcio supervisor Pacarán, ¿no? Consorcio supervisor Pacarán para que supervise la obra dentro de la cual, ella misma lo dice, le va a costar 50 mil soles el trabajo y 250 mil soles, Percy Alcalá se la estaría ganando fácil. Esa es la palabra de ella. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? ¿Cuál era el objeto de todo ello? El contrato del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra de mantenimiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los centros poblados de Pacarán, Romaní, Jacayita y Anexo, Jacaya y Pueblo Nuevo de Romaní, distrito de Pacarán, provincia de Cañete, región Lima. Díganme ustedes, ¿eso no es preocupante, amables televidentes? Claro que sí. Y escúcheme, Pueblo de Cañete, quienes conocemos a la señora Luisa Meneses, porque no soy nueva en esto, no soy nueva en esto y tengo que decirlo, quienes conocemos realmente nunca votaríamos por ella. ¿Por qué? Porque justamente la conocemos. Y el pueblo de Cañete, si es que ha seguido a ciertos políticos, vean pues pasados, muchas veces vergonzosos, que dejan esta clase de políticos, ¿no? Y que nos dejan pues en constante preocupación de que cualquier persona que luego tiente llegar o intente llegar al cargo es para robar. Por eso debemos de saber elegir en este año a nuestras autoridades. Y no permitir que gente como esta señora, que de ser cierto, pues está siendo de cómplice. Y la complicidad también es un delito. Más aún, omite cumplir con una función importante, el denunciar presuntos, no estoy diciendo actos delictivos, presuntos actos delictivos, que ella como alcaldesa de ese distrito, porque se están robando, se estarían robando la plata de Pacarán, del pueblo, y así dice que ama a Pacarán. Ahora, en otra parte ella dice, ha denunciado en los medios de prensa de Cañete, acá nunca nos hemos enterado de que ella habría denunciado actos ilícitos. Actos, ¿por qué un alcalde puede tener problemas en su distrito, sobre todo si se van ya contra la familia? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué la señora no enfrenta una realidad? Ella lo dice, sí hay corrupción y después dice, no, no tengo pruebas. O es, como dice el programa Panorama, es complicidad. Por favor. Entonces, y acaba de repente de concluir, porque cuando nosotros vinimos al cierre de esta edición, estaban en plena conferencia de prensa. Yo pregunto, amables televidentes, ¿qué ha podido decir la señora Luisa Meneses, que estaba borracha, mareada, como dice, porque tenemos grabado lo que ella ha dicho antes de esta conferencia de prensa? Ustedes dirán, pues, que estuve borracha, que estuve mareada. Primero le dice a la periodista de Canal 5, ella, de que está enferma. Sin embargo, días atrás, antes de que Panorama obtenga ese video, ¿no?, revelador, ella estaba bebiendo, es decir, enferma y bebiendo. Pues, yo creo que es una justificación ridícula y absurda. La otra justificación que ella hace es que ella es mujer y la periodista es mujer. ¿Qué tiene que ver el género con la política? El que es ratero y delincuente, sea hombre o mujer, va a ser ratero y delincuente. Pero político o política, mitómano, va a ser igual en hombre o en mujer. No se distingue, porque el que es político o política es lo mismo. Aquí no hay género, aquí no hay defiéndanme porque soy mujer o no hablen mal de mí porque soy mujer, que es difícil ser autoridad. Pues, si nos metemos a hacer eso, entonces, pues, tenemos que poner la frente y levantar la cara para poder defendernos, en vez de justificar nuestras negligencias. Entonces, aquí no venimos a medias tintas, es que las cosas tienen que ser o denuncio o me uno a la corrupción o denuncio a la autoridad pertinente, pongo en conocimiento de los hechos ilícitos o me callo la boca porque también de los 250 mil soles, probablemente me van a dar, pues, sus 20 mil, 40 mil soles, que ya es bastante. ¿No? Entonces, amables televidentes, veamos personas, pues, aquellos que no conocen a esta señora, ahora la están conociendo y de repente más adelante también van a escuchar, ya qué presión puede dar una persona que está involucrada hasta ese extremo, que miente, que incluso reta a la periodista, a la muchacha de Panorama y le dice que lo saque. Ahí está, ahí está, es lo que ella ha dicho. Y no es que aquí le haya entendido una trampa, no, no, no. Yo entiendo que de repente pueda tener este tipo de situaciones, ¿no?, las personas o los empresarios o las autoridades. Pero en todo caso, pues, ya hablando entre nos, ¿cómo puedo confiar en alguien que inmediatamente puede soltar la lengua? ¿Cómo puedo, cómo se puede confiar? Igual, ¿no?, ha sucedido en varias otras situaciones. ¿Cómo confiar en ciertos políticos cuando no tienen la reserva en todo caso? Y también, algo importante, al margen de ello, que aquí debe salir el señor congresista Persia Alcalá, debe aclarar esta situación. Él dijo que va a denunciar y esperemos que lo haga así, esperemos que lo haga. ¿Por qué? Porque, más aún, si el Ministerio Público está tomando conocimiento de ello y el Congreso de la República, la Comisión de Ética, ya debería aperturar una investigación inmediatamente al congresista Persia Alcalá. El Ministerio Público iniciará una investigación contra la alcaldesa de Pacarán por omisión de denuncia y por complicidad. ¿Por qué? Porque ella primero dice algo y después dice que no dijo. Y eso ya es delito. Y pido y exijo al Ministerio Público que se ponga en las filas, pues. El fiscal actúa de oficio o a petición de parte. En este caso, simplemente por conocimiento del pueblo, ¿no?, por noticia criminal, ya se debe iniciar investigación inmediatamente contra la alcaldesa. No lo digo porque no es que no la llevo. Aquí no se trata de que no llevamos a nadie. Aquí se trata de decir la verdad. Incluso ahí miren lo que dice. Persia Alcalá me dijo, ¿qué dice? A ver, Persia Alcalá me dijo, te saco la obra, pero me das la supervisión. Y lo tuve que dar. O sea, ella es cómplice, pues, en todo caso, de Persia Alcalá. ¿Qué pudo haber dicho hoy día en una conferencia de prensa? A ver, dígame ustedes, amables televidentes. Si ella misma lo dice y lo repite, y mire, con libre, con libre albedrío. Aquí no es que la han obligado a ella. Es decir, ella ha ido, ¿no?, con libertad y con conocimiento de lo que hacía. Y lo que decía. Ahí no está borracha, por ejemplo. O sea, no está mareada como para decir, ah, no, yo estuve mareada. Absolutamente. Se nota que tiene sincronización hasta en la expresión, en lo que dice. Sí, igual porque los Kenji, que los Kenji video. Y el Gany Fujimori tampoco no le creo nada. ¿Saben por qué? Porque él habló allí, también dijo que pedían su porcentaje solamente por colaborar con la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Porque estaba haciendo investigación que ahora, por el tema del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, para una nueva cancia. ¿Por qué? Porque simplemente estaba en pleito con la hermana, ¿no?, es decir, con la mayoría parlamentaria fujimorista. Y lo dijo, y no lo dijo porque quería al Perú o porque quería luchar contra la corrupción. Lo dijo porque supuestamente para él eso eran pruebas de que el grupo mayoritario del Congreso fujimorista de su hermana, Keiko Fujimori, estaba pues en presuntos actos ilícitos. Y lo que quería probar panorama es eso, lo que dijo Kenji Fujimori. Que Kenji Fujimori lo sabía de antes, pero no lo decía. También, otra persona que omitió, omitió cumplir con sus funciones y obligaciones. Es decir, ese señor debe ser denunciado por omisión de denuncia. ¿Por qué? Porque teniendo la autoridad, conociendo los actos ilícitos, se lo guarda, lo reserva, no lo denuncia, eso se llama ser cómplice de los hechos ilícitos. Más aún, que estando en el cargo en el que está, que debe hacer la denuncia. No lo hace. Entonces, pues señores, imagínense ustedes, que ustedes conozcan a un acto ilícito y lo diga abiertamente en los medios de comunicación, el Ministerio Público inmediatamente debería perturar investigación criminal contra aquellos, digo criminales, porque mientras hay niños muriéndose por las heladas y el friaje en la selva, o perdón, en zona de ceja de selva y la sierra, señores, no hay plata. Sin embargo, miren ustedes lo que hacen y miren cómo los alcaldes, como esta señora Meneses, se vuelven cómplices. No, no, no dije eso. Sáquelo, si usted sabe. Bueno, si usted tiene, sáquelo pues, sáquelo. Y yo soy mujer, usted es mujer, ¿cómo va a hacer esto? Eso no es... Ya pues, por favor, por favor. Las cosas aquí claras. Quien delinque o quien por lo menos se tiene un acto presuntamente en la cual estaría delinquiendo el Ministerio Público ya. Así como a cualquier otro, lo cogen en la calle y dicen, ah no, este fue y se equivocan, pero sin embargo lo investigan. Igual, por robarte un celular, te investigan inmediatamente. Ahora, acá son 300 mil soles, son 250 mil soles. Entonces, que la señora Luisa Meneses dice, dice que el señor Pérez Alcalá se los habría metido al bolsillo, pero que después dice ella que no. Entonces, como dice, reitero, panorama, ¿complicidad? Yo creo que sí. Mi opinión particular, el juez, solamente un juez va a determinar si lo hubo o no. Pero creo yo que para el inicio de investigación preliminar a cargo del Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad y la justicia, ya debería de actuar en contra de estos canallas, en contra de los dos, porque se están tapando. Aquí nada de corrupción, porque nos están robando el desarrollo de nuestro país. Vamos ahora a otro tema importante también, amables televidentes. El día de hoy se inició la huelga nacional indefinida, programada a nivel nacional por el señor Castillo Terrones, el máximo dirigente de los subterregionales. Al margen del señor Velázquez, representante del subterregional del Perú, Patria Roja, quien dice que no, es decir, le da la contraria al señor Castillo Terrones. Por otro lado, en la provincia de Cañete, ya también un grupo de maestros, el día de hoy paralizaron sus labores y estuvieron justamente en la plaza de armas de San Vicente de Cañete. A lo largo de estas semanas probablemente se van a estar uniendo las demás bases de los diversos distritos de la provincia de Cañete. Incluso se piensa llegar una delegación, así como los grandes amautas de la sierra, están llegando hacia la ciudad de Lima para reforzar una movilización que al parecer podría tornarse hasta ensangrienta debido a la amenaza del gobierno contra los maestros huelguistas. Vamos a estas imágenes. El beneficio es para todos. El beneficio es para todos, los nombrados, los contratados, etc. No es lana, no es. Tenemos que trabajar todos, colegas. Pero hay que llamar a la de lláproca. No somos uno, no somos dos, ahora somos todos a una sola voz. No somos uno, no somos dos, ahora somos todos a una sola voz. Profesora, de esta movilización, iniciada el día de hoy a nivel nacional en Lima, sé el trabajo que están realizando, sin embargo en las provincias al parecer se siente la frialdad. Sí, aquí en Cañete, pues por desconocimiento los maestros creen que en Cañete necesitamos un dirigente provincial reconocido para poder salir a la huelga. Maestros de la provincia, no es así. A nivel nacional, a nivel regional y a nivel provincial son los comités de luchas los que dirigen la huelga. ¿Cuándo se va a realizar la elección este, profesora? Al interior del SUTE. Es el 24. 24 de junio. No le interesa realmente la educación sacar a ese mal maestro, que no debería estar en aula. Pero los que salimos a la lucha, no salimos porque le tenemos a la... Incumplimiento de acuerdos realizados el año pasado. Está incumpliendo. Claro. El cronograma, por ejemplo, de la UIT al 2021 no se ha cumplido. ¿Verdad? Esto del pago del 30% no se ha cumplido. Todas las plataformas que ellos se comprometieron a atender en estos meses que estaba suspendida la huelga no lo han cumplido. Entonces los maestros principalmente salimos porque consideramos que la escuela pública y privada la tenemos que defender. Padre de familia, maestros y estudiantes, como en este momento está pasando a nivel nacional. En las diversas provincias y regiones son los alumnos uniformados que están marchando en defensa de la escuela pública. De repente los hijos de hoy estarán gozando de la educación pública. Pero de aquí a unos años muchos padres no podrán pagar esa educación. Si es que lo permitimos. Deben de saber, como yo les decía a los demás periodistas, deben de saber que las APP son las concesiones que se están dando a las empresas privadas por un espacio de 25 años. Y hay documentos, señores periodistas, comunicadores, que realmente satanizan nuestra huelga. Deberían informarse, leer. ¿Para qué? Para informar al pueblo y para poder dar su cuota en defensa de los intereses del pueblo. Porque el servidor, el comunicador social, tiene que hacer servicio social. Pero para eso tiene que informarse y no satanizar a un sector. Y también estamos en la marcha. Indolente. Bien. Sí, cierto. Profesora, ¿alguna opinión sobre esta movilización? Bueno, se le invita a todos los colegios, ¿no? Porque se supone que la vez pasada nosotros hemos estado en una huelga indefinida con el señor Pedro Castillo Terrones. Y yo creo que esta huelga es de él convocada. Que él lo lidera. Y yo pienso que todos los profesionales debemos estar aquí. Porque la huelga no se ha levantado, solamente se ha suspendido. Y es ahí que tenemos que seguir todos. Yo no entiendo por qué los colegios hoy en día se hacen que el descuento, tuvimos descuentos. Nos devolvieron parte de nuestro descuento. Pero hay documentos que el Tribunal Constitucional le ha dado la legalidad de nuestra huelga. Donde dicen ellos también que nos van a pagar nuestros daños y perjuicios que tiene que pagar el Estado. Porque verdaderamente el Poder nos ha dado a nosotros la legalidad de nuestra huelga. Entonces yo pienso que todos los profesores debemos de asistir a las reuniones. No debemos de dejarnos llevar de pequeños grupos, de por allá, de por acá. ¿Qué clase de líder va a ser en Cañite cuando amedranta o dice a los profesores que no vengan? Yo pienso que no. Si vamos a trabajar con la persona que se va a trabajar, en este caso con el señor Roger Apolinar, así haya sido, como haya sido su elección, solamente lo saben todos ellos. Pero para eso hay que asistir, hay que ir. Y no decir yo voy, yo voy y después al final no va. No es así tampoco. Bien, bien profesora. Muchas gracias. Vamos a ver uno de los candidatos. Profesor Álvaro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Se ha iniciado el día de hoy la movilización y nos decían que usted no había llegado hasta ahorita. Sí. Bueno, siempre va a haber comentarios. Ante todo, muy buenos días. Un saludo clasista y combativo a todos los maestros de la provincia de Cañite. Si bien es cierto, yo represento a la base de José Buenaventura Sepúveda como secretario general. Es de repente muy lamentable comunicarles a los maestros y a todos en general, del acuerdo democrático de mi base, se ha llevado por votación, estuvo bien dividido las cosas, ¿no? Entonces hemos tratado de impulsar para que se retome, pero ellos hicieron diferentes tipos de preguntas. Lo primero que me preguntaron era de que cómo estaba orgánicamente la provincia, a quién lo íbamos a seguir y quién los iba a deliberar y qué documentos se van a presentar y a dónde se van a llevar. Entonces yo agarré y le dije, bueno, en la provincia por el momento hay comité electoral, ¿no? Y hay comité electoral y el día 24 de junio va a haber elecciones. Sin embargo, profesor, este tipo de movilizaciones siempre se desarrollan con la elección de un comité de lucha, así como se desarrolló el año pasado. O sea, no necesariamente el comité provincial que va a elegirse este 24. Claro. Lo que pasa es que ellos pedían para salir orgánicamente, ¿no? Eso la sala han propuesto, entonces yo sí les dije que ya estaba programado, que a uno me preguntaron si la huelga estaba programada para agosto. Y justo una de las razones era de que justo en esas reuniones regionales que se tenía en Lima, al cual yo he sido partícipe también de esas reuniones, se dijo que se adelante la huelga porque empezaba la evaluación de los profesores de inicial. Entonces, eso yo lo manifesté en la reunión de mi institución educativa, pero nosotros lo vamos a reconsiderar, quieren ellos que primero pasen las elecciones y de ahí reconsideremos si esta huelga, estamos hablando de una huelga indefinida. Entonces, esto todavía, yo sé que... Recién empieza. Recién empieza y de repente va a durar un mes, dos meses, ¿no? Dependiendo... El año pasado duró casi seis meses. Sí, ha durado, ha durado este... Tiempo difícil. Vamos a continuar en esta edición de Tiempo Difícil. Mañana continúa la movilización. Nosotros estamos transmitiendo a través del Facebook, Sandra Inostrosa, o de la programación de Tiempo Difícil, directamente la información. Y esto es lo que estamos obteniendo. Por ejemplo, el día de hoy también hemos entrevistado al señor Raúl Mesa Pacheco. Él es un candidato a la alcaldía provincial y justamente está en los pormenores para el día de mañana, ya que es definitivo la inscripción de las diversas listas, de los diversos candidatos, a consejeros, a alcaldes, a regidores, entre otros, ¿no?, en el jurado electoral especial de Cañete. Pero algo importante, no está, por cierto, corroborado, pero lo vamos a indicar. Nosotros tenemos justamente la resolución de reconocimiento del actual jefe del jurado electoral especial de Cañete. El magistrado, el día de hoy no ha estado presente, se establece que está con licencia, está gozando de licencia, sin embargo, el día de mañana es el último día para las inscripciones de las diversas listas de los candidatos. Mañana este jurado electoral especial va a ser el acabose, es decir, va a haber mucha gente, toda la gente va a pugnar por inscribir a sus candidatos y esperemos, pues, que pueda abastecerse el jurado electoral especial de Cañete y no esperar hasta las últimas horas. Es preocupante, ¿por qué? Porque la presencia del jefe de este jurado electoral especial mejora la condición, sobre todo, del aspecto de desarrollo para estas elecciones, a estas justas electorales. Estas son trabas que muchas veces se pone hoy día, por ejemplo, han ido unos candidatos a realizar su inscripción respectiva, sin embargo, no han podido hacerlo porque, según está indicado, han indicado que se encontraba de licencia el actual jefe del jurado electoral especial. Y lo cual, por cierto, lamentamos. Cuando vemos una prensa complaciente y tranquila ante estas inacciones y al incumplimiento de sus funciones, solamente cumplimiento de sus funciones y obligaciones, entonces tenemos que cuestionar, no tenemos que ser prensa complaciente, para nada. Aquí las cosas en las IES, los puntos en las IES. ¿Por qué? Porque ese jefe del jurado electoral especial de Cañete está ganando su dineral por cumplir su función, supuestamente por cumplirla. Sin embargo, no lo está haciendo. Y eso, amables televidentes, ya es una omisión o falta de cumplimiento. Cierto, que algunos dicen que ha estado con licencia o con descanso, que está enfermo. Se puede justificar de mil maneras, pero discúlpenme que yo sea como Santo Tomás. Ver para creer. Si a mí me dan una justificación por licencia o una licencia por enfermedad, ahí recién creo. Pero mientras me digan de boca, no. Y menos a personas involucradas a este tipo de administración de justicia que muchas veces se da, señores, no hay que creerles nada de lo que dicen. Más aún, ver para creer, documento, papelito, manda, como se dice, ¿no? Entonces, ya estamos en los minutos finales. También el día de hoy conversamos, decíamos, con el señor Raúl Meza Pacheco, que también estaba preocupado por la inscripción de su lista el día de mañana. El señor Raúl Meza Pacheco nos habla de diversos temas, ¿cierto? Con la presencia de algunos colegas más, sobre todo se le interroga quiénes van a ser sus candidatos, en este caso a regidora, teniente alcalde, entre otros. Pero antes, vean ustedes, también se le interrogaba, se le preguntaba al señor Raúl Meza Pacheco, amigo, amigo del señor Percy Alcalá, el tema que lo involucra a nivel nacional y mundial. Es para avergonzarse, no solamente a Percy Alcalá, sino para avergonzarnos de una alcaldesa que dice una cosa y que después dice que no dijo, ¿no? Entonces, él también, como amigo, lo reconoce. Pero cuando se es político, ya pues se deja de lado al amiguismo. Ya no es el amigo, es el político. Y ahí se está hablando del político. También opinó en relación a la sanción o la sentencia que se dio en la sentencia contra Javier Alvarado y contra el señor José Espinoza por seis años de pena privativa de libertad efectiva por el tema Finber. Y este tema que también incluso ya está en apelación. También Raúl Meza Pacheco nos habló, pues, de lo que piensa hacer en la provincia de Cañete. No sé si ya lo tenemos, por favor. Bien, vamos a ir nosotros a estas imágenes y sobre todo a esta grabación. Bien, nosotros nos vamos a despedir. Mañana vamos a completar este video. No te preocupes, estimado Raúl Meza Pacheco. Como cañetano, por cierto, te doy, pues, las mejores vibras para que logres lo que piensas lograr. Y espero, pues, que la población es la que al final va a dilucidar quién será el nuevo alcalde, ¿no? En estas elecciones que se aproximan en octubre. Y es lo que deseamos, que un correcto ciudadano llegue al sillón municipal. De parte del señor Ángel Manero no sabemos cómo va a concluir este tema. De la misma forma, el actual alcalde de Magdalena del Mar, el señor Allison, sabemos que ha estado presente acá. Sin embargo, veremos, pues, qué va a suceder en estas justas electorales. Al margen de candidatos a la alcaldía que también tienen y cuentan con su gente. Vladimir Alexander Rojas, no hablamos de él acá. Pero, lamentablemente, y vemos en las redes sociales la gente, cómo se está movilizando también en los distritos a favor de él. Algo muy importante, que Vladimir Alexander, cierto, no está saliendo a la prensa, pero está haciendo, al parecer, un trabajo de hormiga. María Montoya, no sabemos qué está deshojando Margaritas, entre otros candidatos, como el señor Segundo Díaz de la Cruz, que prácticamente se está ganando el repudio del pueblo cañetano. Nosotros nos vamos a despedir y mañana vamos a ampliar por qué Segundo Díaz de la Cruz se está ganando el repudio de Cañete. Mañana estaremos ampliando. Buenas noches.